En la ceremonia de grabación de 295 elementos policiales de la tercera generación del mando único que concluyeron su educación media superior, el gobernador Graco Ramírez afirmó que en Morelos cumplir con el bachillerato es uno de los indicadores y requisitos de que se construye una policía profesional que garantice la seguridad de la población y fortalezca el debido proceso. Hoy está en manos de ustedes comenzar el debido proceso y por eso su formación académica, su formación profesional y su profesionalización como cuerpo policial es fundamental por dos razones. Una, porque ustedes no tendrían justificación que por ignorancia no conocen la ley. Y segundo, porque ustedes con su conocimiento pueden tener acceso a las bases del debido proceso del nuevo sistema de justicia. Y por supuesto también el conocer los derechos de las personas. Sobre los avances en la profesionalización y capacitación de los elementos, el comisionado estatal de seguridad Alberto Capella apuntó. Hemos logrado abatir de ese 50 por ciento que nos hace falta por concluir en este esquema de bachillerato al día de hoy el 17 por ciento. Y a finales de enero tendremos otro 10 por ciento más, lo que implicaría que en esta administración estatal mil 500 elementos con el apoyo del gobierno del Estado han logrado cumplir con este esquema de bachillerato. Y restaría únicamente el 23 por ciento del total de la fuerza operativa, poco más de mil elementos compañeros nuestros que tendrán en el año 2016 que cumplir con este requisito. El jefe del Ejecutivo Morelense convocó a los graduados a no bajar la guardia, luchar en favor de los ciudadanos y avanzar en el Eje Morelos Seguro y Justo del Plan Estatal de Desarrollo. Estamos formando un cuerpo único, policial, un modelo de policía y créanme que cada vez más morelenses reconocen la confianza en ustedes. Cada vez más morelenses tienen conocimiento de la calidad de sus policías y cada vez más serán más respetados porque ustedes van a saber respetar los derechos de todas las personas. Sobre esto, el comisionado de seguridad precisó que en esta corporación no habrá cabida para malos elementos, por lo que pidió a la sociedad denuncia a quienes no cumplen con su deber. Los exhorto, les exijo, les ordeno que se conduzcan con honestidad, con respeto, con profesionalismo y con un enorme espíritu de servicio en beneficio de las familias de este Estado. Quiero pedirles a todas y todos ustedes, compañeros policías, que vean en cada uno o una de los ciudadanos con los que interactúan todos los días algún familiar suyo y que se pregunten qué estarían dispuestos a hacer por ellas o por ellos. En la ceremonia de graduación entregaron incentivos y reconocimientos a los tres mejores promedios, cinco becas para el estudio de inglés y cinco más para computación. Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa.